A ver, Primarina, Urchifu A ver, si está Primarina ahí, probablemente ese Urchifu sea el siniestro No creo que tenga doble Pokémon de agua en el equipo Punto número uno, esto es un análisis que hago en el Team Preview Cuando ustedes ven a Urchifu, traten de ver si es que hay algún Poké que podría eventualmente compartir un Typing El tema es que también está Grimsleur, así que igual sería raro ver dos siniestros Puede pasar cualquier cosa, a ver, ya Gastro me gusta, aunque algunas Primarinas llevan en el rival, es cierto Pero Gastro a priori me gusta, también me gusta... Yo creo que Cinderace es muy buen check acá, porque no tiene Intimidadores Tengo acceso a U-Turn en caso de que quiera revertir lo que estoy haciendo, así que no hay problema Me preocupa un poquito Gudra Le mete presión a Draganji, es cierto A ver, creo que voy a guardar a Cinderace en la back Pese a que no tiene Intimidadores, voy a guardar a Cinderace en la back Voy a abrir con el dúo clásico Rilaoom Igual se ve amenazado, la verdad, chicos Voy a llevar a Gastro, de todas maneras Creo que voy a llevar a Cinderace Voy a llevar a Cinderace Igual podría llevar a Titar, es cierto Igual podría llevar a Titar, pero siento que no es un matchup para Titar Está... la partida no es un equipo de climas No es un equipo de climas y Titar obviamente le pone buen juego a Braviari Pero tiene a Bravi... o sea, Braviari también tiene cobertura lucha Urchifu también la tiene Entonces, como complicado O sea, no era un matchup tan cómodo y aparte estaba Primarina No era un matchup tan cómodo para... Para mi Tiranitar Vamos a ver cómo le va al Capitán Moses Yo creo que el Capitán Moses sí puede hacer algo acá Urchifu Es el Siniestro Ya, que sea el Siniestro no es malo Esto puede ser TR No creo que sea TR porque mis Pokés son más lentos que él La verdad es que no va a ser TR Alley Switch te creo Alley Switch puede ser A ver... Aumentó su ataque porque yo lo tengo configurado para que aumente el ataque A ver, a ver, a ver, a ver... Necesito saber qué Pokémon tiene el rival Eventualmente porque voy a hacer un ataque Yo creo que en Urchifu Golpe oscuro igual me mete Pupa Esa es la verdad Yo creo que voy a ir con Daz y Gleam Para romper la Satch de Urchifu Y Maxi Ácido Para aumentar el Special Death No creo que vaya con TR, la verdad Insisto, no creo que vaya con TR Sería muy raro que fuera con Trick Room Muy, muy, muy raro Muy, muy raro Inclino más por Ice Beam Golpe oscuro en Dragalgy O Tri Attack Tri Attack, golpe oscuro en Dragalgy Pero Trick Room sería, no sé Siento que sería un poco contraproducente en su equipo Porque mi Dragalgy es de Trick Room Bueno, no lo sabe, obviamente No lo sabe Ok Babiri Berry No pasa nada Grande Babiri Grandísima Babiri Berry Grandísima Perfecto Voy a dejar la Satch probablemente Urchifu Es la Satch Que era como yo pensaba Se está jugando esa variante, chicos Es casi seguro Y si me seteo TR No, fue Contra Attack Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Sí, sí, era posible Era posible esa jugada Era posible Y lo que les decía yo, pues chicos El Urchifu se está jugando Satch El Urchifu se está jugando Satch Es increíble Todos los Urchifus casi son Satch Me he pillado uno por ahí que no lo es Pero esos caen al tiro Porque tiene una defensa especial muy baja De hecho me pillé uno el otro día Que era Semilla Psíquica Para aumentar su Special Def Eso quizás compense un poco Tiene una defensa especial de base 60 Que es muy muy bajita Muy muy bajita Vamos a ver que trae ahora nuestro rival A ver, Porygon, insisto No creo que tenga las intenciones De setearme Trick Room Porque obviamente Él puede desconfiar de que Dragal Y y Sist Este preparado para Trick Room Así que realmente no lo sé No sé qué Pokémon Bueno, todo depende del Pokémon Que saque ahora Todo depende del Pokémon Que saque ahora Primería tiene base 60 Es más rápido que Dragal Así que tengo que preocuparme de Primarina Yo creo que voy a ir con Maxiácido Y refuerzo Porque si la hace D-Max Creo que el cálculo me da Para bajar esa cosa gigante en D-Max No sé si es Alvest No hizo D-Max No hizo D-Max Fue con Prote Cambio de banda Uy, al Pato le va a doler ese golpe Por si acaso chicos Ojo, ojo Es un Porygon 2 Muy bulky Pero no se las va a llevar pelada O sea No se las va a llevar pelada Todo que aguanta No, no aguanta Empieza a ser el mejor Tobikis De todos los tiempos No aguantó ese golpe Pero quiero ver esto Este cálculo no lo he hecho En Porygon 2 Cuando estoy a más uno Con Maxiácido Si lo baja Es porque de verdad Que Mosses Wow Sin comentario O sea Si es que él no tiene algo Para Mosses Ahora Mosses va a reventar Lo que sea Da lo mismo si es D-Max Está obligado a tarjetear a Mosses Y es por eso que yo le voy a meter presión Yo creo que voy a mostrarle a Cinderace Para que en una esa se tiente Ir con Maxi Chorro O algo así No lo sé Cinderace A ver, a ver, a ver Dale Cinde Gudrita Voy con Maxi Draco en Gudra Él puede activar el Winners Policy De alguna manera A su A su Gudra Con Primarina Creo que no Voy con Maxi Draco Obviamente Este es mi El principal peligro Y voy con I de vuelta Todo en Gudra A ver Gudra tiene un Special Def Demencial Demencial Y si hace D-Max a Gudra No creo que lo baje De Maxi Draco Porque en cierto La defensa especial que tiene Gudra Es muy elevada Ah, perfecto ¿Con qué habrá ido Con Maxi Stella? ¿Habrá sido Maxi Stella? ¿Será Maxi Stella? Ok Se arriesgó en verdad Fue una jugada arriesgosa ¿Cuánto pega? Es que tiene poca defensa El Gudra Defensa física Voy a colocar a Gastro No creo que haya ido con Maxi Chorro Yo creo que fue con Maxi Hada Maxi Stella, perdón Draco Meteor Maxi Stella Basto impacto Ya No sé si cae de Maxi Stella A Dragalji Creo que no Creo que no Bajo el ataque de Gastrito Fue con Maxi Stella Yo creo que lo aguanto No sé Aguantamos Porque somos unos campeones En defensa especial Ya ¿Cuál es el problema Que tengo ahora chicos? Que No aguanto un Maxi Stella más Por supuesto que no Pensé que iba a ser D-Max a Gudra Pero no No hizo D-Max a Gudra Era Gudra físico Era Gudrita físico Perfecto Ya, a ver Primarina Tengo tres Pokés Contra Primarina Obviamente Gastro Está relativamente bien parado O sea Estos dos Pokés Que tengo acá Están bien parados Él va a atacar a Dragalji Porque sabe que estoy a más dos Y soy tipo veneno Yo voy a atacar Contra Galji Si lo pierdo No, en realidad Hizo lo que tenía que hacer Bajó a tres Pokés Así que ahora voy con Slash Bomb Y voy con Slash Bomb Doble Slash Bomb Para las Haritas Por eso ya me paré con Gastro Dale que me sale un Poison Gastro Maxi ataque ¿En quién? Ya, ok Sí, está bueno No pasa nada Bien Dragalji Capitán Mosses Hiciste lo que tenías que hacer Swepear a Paul Y voy a sweepar a todos Si hubieses tirado Maxi Ácido en En Primarina Creame que iba a estar Es Slashford Ojo con eso Toma Posición Poison Ah, no Está el Maxi Está puesto el campo A ver Aguanto un golpe Yo creo que Gastro aguanta Gastro aguanta un golpe Y Cinderace Tengo que darle Con lo mejor que tengo Que es nada Iron Head Es lo único que tengo Para este Poké Él no puede tirar agua Así que Cinderace está relativamente Tanqueando bien Yo creo que va a atacar A Gastrito Yo creo que va a atacar A Gastrito ¿Con quién se va a bajar A Cinderace? Con nada Voy a proteger a Gastro No tiene nada Con qué bajarse A Cinderace Creo Maxi ataque No me baja Y puede tener Hidrocañón Para hacer el Max Hazel Pero no tiene sentido Iron Head Ahí está el Libero Va a pegar neutral Pero va a hacer un golpe interesante Pum ¿Y? Fue a Gastrito Tiene que haber sido a Gastrito Yo creo que fue a Gastrito No, fue Sidney Pero sí Ok Está a rango de caer Aparte ya mostró Yo creo que incluso Incluso hasta de Iron Head Puede que caiga Porque después va a atacar Con Life Orb Y va a caer Por ese recoil Y Slash Bomb Está súper cómodo acá Súper cómodo No tiene mucho que ser Primarina La verdad Iron Head Cae ¿Yo creo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Cayó ¿Sí? Era posible Era posible Bien, bien Perfecto Perfecto ¿Sí? ¿Sí?